Coca Cruz, se llama, tiene 49 años y tiene varios antecedentes por narcotráfico. Esta mujer que ha logrado salir varias veces de la cárcel bajo distintos motivos, en algunos por cumplir condenas, en otros por obtener la prisión domiciliaria, pero anoche, por cuarta vez, desde 2013 hasta acá, volvió a ser detenida en su domicilio en el barrio Ligüé con tenencia de drogas. A ver, recapitulamos un poco. El primer roce de esta mujer con la justicia fue en 2013, cuando fue detenida justamente siempre en su domicilio, allí en el barrio Ligüé, Guaymallén, en una causa de narcotráfico. En ese entonces le encontraron marihuana y cocaína. Recuperó su libertad porque no tenía antecedentes, era justamente su primera vez que tenía un enfrentamiento judicial. Pero al año siguiente, en 2014, cuando todavía ni siquiera llegaba a juicio, volvieron a realizar un allanamiento donde le incautaron drogas, bien digo. Finalmente fue condenada por estos hechos a cinco años y diez merces de cárcel por tenencia de drogas para el comercio. Recupera su libertad el 12 de marzo de 2019, ese es el lapso más largo que está en el penal, desde 2014 hasta 2019 cumpliendo justamente la condena. Recupera su libertad porque justamente ya había cumplido estos cinco años y nueve meses, en realidad tuvo una salida anticipada. Pero el 30 de abril del año pasado, vuelven a detenerla en su domicilio en Guaymallén. En ese caso, un poco más especializada porque ya lo que tenía era cocaína bastante refinada, de alta pureza. También le encontraron ocho mil pesos y bueno, los elementos típicos de estos kiosquitos de venta de drogas, que son la balanza, ustedes verán ahí la licuadora, elementos para el corte, para el fraccionamiento de la droga. Detienen 30 de abril, ya es la tercera detención que sumaba en su contra. En los primeros meses de este año, Doña Coca consigue la prisión domiciliaria, lo comentamos aquí en Ola Mendoza. Era un caso bastante especial porque la justicia detectó que sus hijos, desde que ella estaba detenida, sus hijos habían perdido la escolarización. No tenían ni, más en contexto de pandemia, no tenían ni computadora para poder hacer clases virtuales y muchos menos, podían asistir al colegio. Por esto le dan la prisión domiciliaria. Pero anoche surge el dato de que esta mujer continuaba vendiendo droga. Va policía de lucha contra el narcotráfico hasta el domicilio. Van a hacer un allanamiento, ¿no? Sí. Irrumpen por la puerta. Doña Coca sale corriendo. ¿Cuándo fue esto? Anoche. Anoche. Doña Coca sale corriendo hacia el patio de la propiedad y ya tenía una escalera apoyada en la medanera, lista para escapar. Ajá. Ya tenía experiencia, digamos, la cuarta vez que la iban a detener. La mujer sube por la escalera, los policías también estaban en el techo. Se produce un altercado y con la vecina, porque la vecina creía que era un ladrón que estaba ingresando a su casa. Así que fue una situación bastante particular lo que ocurrió anoche allí en el barrio Ligüe. La detienen, al Lourdes Raquel Coca, pero mientras la detenían, su hija, de 29 años, que no es la de la escolaridad, ella tiene también otros dos hijos más pequeños, pero su hija, 29 años, que además está embarazada de siete meses, aprovechó que persiguió a su madre para descartar la droga en el inodoro. Los policías fueron hasta el inodoro, lograron recuperar allí varios envoltorios de marihuana, que son los que estaban viendo en imágenes también, y recuperaron otra cantidad de dosis de marihuana que tenían escondida en una heladera. Y también dinero en efectivo, otra vez una licuadora, balanza y demás. Así que cuarta vez que esta mujer es detenida, veremos qué es lo que sucede ahora. Difícilmente le vuelvan a entregar o a otorgar la domiciliaria. Bueno, hay que ver cuál es la situación de los hijos, porque claro, ¿qué es lo que dijo la justicia la última vez? Está bien, ella tiene antecedentes, cada vez que sale vuelve a delinquir de la misma forma, pero acá lo que privilegiamos es el derecho del niño a la escolaridad. Y es entendible también, ¿no? Sí, lógico, hay que ver también durante este tiempo que ella estuvo con prisión domiciliaria si mejoró la escolaridad de los pequeños. Claro, una pena por los pequeños, ¿no? Sí, son las mayores víctimas en todo esto. Así que veremos cuál es la situación, pero bueno, llamativo, desde 2013 hasta acá, cuarta vez que esta mujer es detenida vendiendo estupefacientes.